Con miras a expandir la industria de juguetes e invertir en nuestro país, una comitiva de empresarios brasileños se reunió con la titular del Ministerio de Industria y Comercio, Liz Kramer. El presidente de la compañía estrela, Carlos Tilkian, resaltó que apuntan a ampliar los rubros de fabricación de juguetes, adentrándose a la confección de prendas infantiles. Nosotros seguimos fuerte con la intención de hacer las inversiones, de crecer la operación en Paraguay. Está tomando más tiempo de lo que nosotros deseábamos, pero ya debemos tener hasta el fin del año la producción de roupas, confecciones infantiles con la marca Estrela Fashion. Es un proyecto diferente de lo que hablamos en el inicio, que era de juguetes, pero seguimos con juguetes, que están un poco más complejos, pero también va a seguir. Por su parte, el director de maquila del MIG, Ernesto Paredes, indicó que la marca brasilera conocida mundialmente, con la implementación de nuevos rubros, generará gran cantidad de mano de obra en nuestro país. El sector fabricante de juguetes en el Paraguay es un sector que creció muchísimo. En los últimos años está exportando en promedio 7 a 10 millones de dólares, y está generando más de 300 a 400 puestos de trabajo. Entonces, Estrela, con una nueva línea de negocios, que es el sector de confecciones, inicia con una línea exclusiva, que es fabricar ropas de la marca Estrela para ellos, pero también van a tercerizar marcas mundiales. Entonces, en un principio están hablando entre 30 a 100 personas, solamente para el sector de confecciones. Así también, el director de maquila, resaltó que la visita de los empresarios del Brasil es una demostración del interés de continuar con el proceso de integración regional que se venía realizando en la fabricación de juguetes, no solo con la marca Estrela, sino con la Asociación de Fabricantes de Juguetes, destacando que la ministra Kramer reafirmó su apoyo a todo el sector.